qué tal amigos hoy les voy a enseñar cómo aumentarle el brillo a nuestra lámpara de nuestro teléfono de una manera muy sencilla antes que nada quiero recalcar que estoy haciendo el vídeo este en un teléfono de la marca samsung este no sé si con otras marcas de teléfonos este funciona exactamente igual pero pueden hacer la cala así es que de una manera muy sencilla lo vamos a hacer así vamos a deslizar nuestra cortina hacia abajo aquí donde están los botoncitos de este que trae para para el uso del teléfono tenemos lo que la linterna entonces si yo la toco le doy un clic la linterna se enciende quiero mencionarles que estoy haciendo el vídeo a través de grabación de pantalla por eso no pueden ver ustedes la luz entonces yo la toco y se enciende la vuelvo a tocar y se vuelve a apagar pero si yo me quedo sosteniendo el botoncito por un ratito se me despliega un pequeño menú miren se dan cuenta cuando ya me quedo un ratito este se me se me despliega este pequeño menú yo poniendo la lámpara y aquí por default viene el brillo en nivel 1 si se dan cuenta tenemos 1 2 3 4 y 5 a menudo que ustedes le suban al nivel 2 al nivel 3 al nivel 4 al nivel 5 se darán cuenta que la lámpara empieza a alumbrar un poquito más quiero mencionarles o más bien quiero este comentarles que necesitan leer lo que lo que dice aquí verdad de las instrucciones sobre subirle más el brillo a la lámpara ya que en algunas ocasiones puede ser un poco dañino pero igual pueden ustedes leer las indicaciones y ya de ustedes depende este este si lo utilizan de esa manera o no pero se dan se darán cuenta que del brillo del nivel 1 al nivel 5 cambiará bastante lo que es este la iluminación amigos así es que yo les quería compartir este pequeño tip espero que les sirva y nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima